Colombianos las noticias falsas contra el presidente y su gobierno siguen saliendo a la luz pública proliferándose en estos medios tradicionales y por parte de políticos del uribismo de la extrema derecha como el alcalde de Bucaramanga que este señor Jaime Beltrán es una payasería completa es un personaje totalmente inmaduro que lo escogieron para alcalde de Bucaramanga porque se vendía como el bukele colombiano un payaso total que según tengo información de Bucaramanga no ha servido para nada payasería total se dedica a decir que todo es culpa de Petro que él no sirve para nada porque Petro es el que tiene que ir a solucionar los problemas de Bucaramanga y Bucaramanga tiene serios problemas que este señor no ha querido solucionar pues ¿qué sucedió? supuestamente quedó en libertad en las últimas horas un criminal que le dicen alias Pichi o también le han dicho el Pablo Escobar Bumangués ante esa supuesta libertad de este criminal pues salieron todos los medios a decir junto con el alcalde de Bucaramanga que Petro era el que había ordenado la libertad de este criminal y así lo vendieron en todos los medios miren ese titular alcalde Jaime Beltrán estalló por libertad de alias Pichi tras ser nombrado gestor de paz es una burla para Bucaramanga y esto fue lo que difundieron en todos lados él puso unos tweets donde decía lo de los llamados gestores de paz está saliendo de control los peores y más peligrosos criminales están quedando libres sin pagar tanto daño hecho a la sociedad esto no es sólo premiar a la delincuencia sino también es una burla a sus víctimas y a todo el país y después puso una vergüenza y una burla lo que acaban de hacerle a la seguridad de Bucaramanga como alcalde alzo mi voz de protesta al gobierno nacional por este exabrupto la ciudad entera exige explicaciones entonces empezaron con la difusión sin preguntar sin averiguar sin nada llegándole a millones de colombianos a través de todos los medios y las redes sociales de todos estos políticos de extrema derecha donde aseguraban que Petro nombró gestor de paz a un criminal X para este alias Pichi pero pues criminal X dice que para sacarlo de la cárcel y el mismo alcalde diciendo eso salió Caracol por ejemplo Noticias Caracol el gobierno nacional le pidió al consejo de estado que no anule el decreto que permite nombrar como voceros de paz a personas privadas de la libertad la solicitud es hecha en medio de la polémica por el nombramiento de alias Pichi como gestor de paz lo mismo el tiempo ahí lo pueden ver alias Pichi el Pablo Escobar Bumangués y uno de los narcos más peligrosos de la ciudad quedó en libertad tras convertirse en gestor de paz la vanguardia todos estos medios salieron con el mismo cuento vean esto búsquedas en google del tal alias Pichi todos diciendo que supuestamente había sido nombrado gestor de paz por el gobierno de Petro hágame el berraco favor ¿cuál es la verdad? que no el gobierno no lo nombró gestor de paz que si salió libre pues es cosa de la justicia vayan y reclámenle a los jueces a ver qué pasó o pregúntenle allá a los jueces sobre este tema pero el gobierno no tiene nada que ver y no lo nombró gestor de paz y aún así el alcalde salió a atacar a Petro diciendo que Petro es el culpable de todo y que Petro nombró gestor de paz un criminal o sea ya no más con esas noticias falsas y lo peor de esto es que seguramente la supuesta noticia se compartió en miles de grupos de whatsapp de uribistas en redes sociales del uribismo por todos lados y habrán acribillado al presidente Petro diciendo que dejó en libertad un criminal hágame el favor la consejería comisionada de paz informa a la opinión pública que el señor Oscar Camargo Ríos conocido como alias Pichi no ha sido designado como gestor de paz ni participa en ninguno de los procesos de la política de paz total que se adelanta actualmente tan difíciles para los medios y el alcalde preguntar por qué berraca razón ese criminal supuestamente quedó en libertad preguntar al gobierno preguntar o sea alguien dice algo y de ahí todos los medios y periodistas se agarran para decir o para confirmarlo sin preguntar dónde quedó el ejercicio periodístico que por esa razón algunas personas y respetados juristas de este país y periodistas ya han dicho por ejemplo por el caso de Luis Carlos Vélez Néstor Morales entre otros que básicamente la decadencia del periodismo está en un nivel nunca antes visto y que básicamente en Colombia ya no tenemos ni periodismo simplemente basura que repite basura de redes sociales ante las noticias y titulares y rumores que han circulado recientemente la consejería de paz manifiesta lo siguiente algunos medios de comunicación y personas influyentes en redes sociales han difundido esta noticia indicando que la libertad del señor Oscar Camargo se da por designación como gestor de paz esto es falso el presidente Petro hasta tuvo que salir a decir oiga ya que pasa con esta fake news la designación de gestores de paz es una facultad exclusiva del presidente de la república esta figura solo se otorga a miembros o exmiembros de representantes de grupos armados organizados al margen de la ley y no se aplica de manera indiscriminada o sea esto no es como que a cualquiera se nombra gestor de paz lo que pasa es que el uribismo ha desarrollado una narrativa y lo repite constantemente asegurando que Petro nombra gestor de paz a todo el mundo pero eso es mentira eso es falso hay unos cuantos gestores de paz y no más pero entonces acá como lo dicen tanto y lo repiten tanto pareciera que es miles de gestores de paz y si se ayuda a un joven o si se da de baja a un criminal o si se captura a otro entonces las narrativas que se ven en los comentarios de las noticias sobre eso son uribistas que el cerebro ya se les explotó hace rato que dicen ay seguramente Petro lo va a nombrar gestor de paz entonces esas narrativas del mismo uribismo del alcalde Bucaramanga y todos estos medios llevan a que la gente diga eso y es muy delicado porque entonces medio país está o medio país basa sus opiniones en mentiras en ignorancia Oscar Camargo Ríos no es miembro representante ni vocero de ninguna estructura ni nada es un criminal X un criminal fuerte o sea grave pero no un criminal digamos que represente una estructura grande de grupos ilegales en el país entonces no es gestor de paz no tiene nada que ver Petro no lo nombró pero Cabal por ejemplo si ayudó a difundir la noticia falsa y lo más grave ¿saben qué es? que esto ya se desmintió y la noticia sigue en semana ahí está y la noticia que Cabal comparte la sigue la deja ahí ¿no les importa compartir mentiras? si yo en algún momento me equivoco y llego a decir algo que no es real yo inmediatamente pido disculpas y lo borro es lo normal no todo el mundo no está exento de caer en una noticia falsa o de compartir algo que no es verdad o sea en esta dinámica masiva de información y tan rápida pues uno siempre puede caer en algo o sea no estamos exentos pero hay que admitirlo y borrarlo ellos no porque sus estrategias es mentir manipular y dejar ahí las mentiras y que la gente se coma esas mentiras no había existido en la historia de Colombia un gobierno que dedicara todo esfuerzo a premiar terroristas claro este esta es ese es el marketing político que están haciendo el mensaje que están posicionando Petro premia a terroristas obviamente eso es falso pero es lo que necesitan posicionar un narco como este debería estar pagando por su accionar o ya anda orgulloso porque Petro lo hace gestor de paz falso y no les importa Petro tuvo que salir y responder y decir la prensa se inventó una fake news para debilitar la política de paz del gobierno hasta engañó al alcalde de Bucaramanga que salió a repetir la calumnia Petro yo no creo que ese alcalde estuviera engañado el mismo se inventó todo esto no fue que lo engañaron el mismo se lo inventa y lo peor es que acusó a Petro de manejar el sistema judicial ya vamos a ver alias Pichi no es gestor de paz ni salió por esa razón de la cárcel le toca al presidente y después salen y dicen Petro está atacando la libertad de prensa y nos está atacando a todos porque desmiente todas las mentiras que sacamos eso no es posible no lo debe hacer porque nos está atacando nuestra libre expresión miren lo que dijo este alcalde de Bucaramanga señor presidente Petro a los alcaldes nos exigen resultados en seguridad pero desde el gobierno liberan a uno de los peores delincuentes de la historia de la ciudad es indignante que la fuerza pública trabaje tan duro para nada esto es una burla para Bucaramanga miren lo que dice primero Petro no tiene facultades para liberar a nadie si tiene facultades para nombrar a alguien gestor de paz pero el que libera a alguien es la justicia es todo el aparato judicial de nuestro país más bien vayan pregunten a ver qué pasó porque supuestamente quedó en libertad o qué pasó con ese alias Pichi porque por algo lo habrán liberado pero no tiene nada que ver con el presidente y él lo dijo lo difundió y no le importó nada esto es increíble yo no sé a dónde vamos a llegar pero es bastante lamentable que por eso Rodrigo Urritmi agarra y publica un texto sobre Luis Carlos Vélez cuando se burló de la COP16 de los caleños de Telepacífico y a través de este texto admite Rodrigo que es un jurista periodista por decirlo de alguna forma la decadencia del supuesto periodismo ya en Colombia no existe un periodismo decente solo payasería de parte de todos estos sectores dice él aunque aburrido este video es instructivo el de Luis Carlos Vélez ilustra el mal periodismo ignorante arrogante y lleno de sesgos personificado por Luis Carlos Vélez y luego se sorprenden de la crisis de credibilidad de los medios vean como aceptan que están en una crisis esto no es porque es Petro el presidente y entonces nosotros que a nosotros nos acusan de petristas y no sé qué cuando dejamos en evidencia el desastre la crisis que sufren los periodistas y los medios no esto es una cuestión de que es una realidad lo que está pasando con el supuesto periodismo de este país entonces él publica esta carta donde dice el video es sobre la COP16 en Cali Vélez comienza por confesar su ignorancia en el tema lo cual ya es grave un director de noticias colombiano a menos de un mes confiesa que no sabe qué es la COP16 de la convención sobre la diversidad biológica que es una reunión política y diplomática de obvia importancia la COP16 es una reunión de los 196 estados parte de la CDB que es un tratado que busca enfrentar la pérdida de biodiversidad en el mundo que es una de las tres grandes crisis planetarias junto con el cambio climático y la contaminación estas crisis ambientales tendrán cada vez mayores efectos catastróficos si no son adecuadamente enfrentadas lo cierto es que la biodiversidad en el mundo se está reduciendo muy aceleradamente por lo cual el tema tiene obvia urgencia nada de eso se habló en esa conversación de Luis Carlos Vélez y que Colombia es un país mega diverso con tanta biodiversidad esa ignorancia dice Rodrigo sobre Vélez frente al sentido de la COP16 se combinó con una extrema arrogancia y enormes sesgos con burlas como las siguientes que la COP16 solo sería cubierta por Telepacífico o que vendrían ministros del sur global como Perú en vez de que se invitara a Colombia magnates como Elon Musk o burlarse de que de pronto vinieran también activistas ambientales como Greta Thunberg y otras perlas semejantes este tipo de programas son los que alimentan la profunda crisis de credibilidad de los medios si los medios y los periodistas quieren recuperar su credibilidad debería ser realmente autocrítico frente a este tipo de emisiones y es que hoy lo que vemos es todos los medios haciendo política contra Petro esos son los hechos haciendo activismo manipulando es una realidad ya que no pueden ni siquiera tapar y ocultar que hasta los mismos sectores de ellos han salido a decir oiga esto ya nada que hacer o sea tanto odio a Petro tanta defensa a sectores políticos corruptos porque necesitan recuperar el gobierno llevaron a la destrucción del supuesto periodismo Alejandro Eder que es el alcalde de Cali estuvo en CNN hablando sobre la COP16 y esto pues llamó la atención porque Luis Carlos Vélez dijo que supuestamente ni en CNN ni en ningún lado iban a hablar sobre esa COP16 pues si hablaron y allá estuvieron entrevistando este nefasto alcalde pero bueno es el alcalde de Cali que estuvo en esta entrevista pero me llama la atención porque ante esa crisis de credibilidad de los medios que acepta Rodrigo y que aceptan muchos periodistas aparece gente como la silla vacía diciendo que crece temor en medios por movidas de la SIG y de senadora petrista porque pues así le dicen a Isabel Zuleta porque resulta que la SIG al mando de Cielo Rusinque recibió una denuncia de Canal 1 sobre presunta competencia desleal en el tema de publicidad y acaparamiento y monopolio de la publicidad de los medios abiertos como RCN Caracol y Canal 1 pues que RCN y Caracol estaban haciendo la presunta competencia desleal yo hablé de eso en un video anterior en unos videos anteriores y pues recibe la denuncia y que tiene que hacer la SIG la superintendencia industria de comercio pues ir a revisar y llevaron a cabo todo el procedimiento normal y esto lo vendieron como un ataque hacia los medios y que Petro buscaba generar un temor sobre el supuesto periodismo inexistente de esos pasquines que tenemos hoy en día y ahora quieren crear esa narrativa sobre una persecución del supuesto petrismo a los medios e Isabel Zuleta lo que hizo fue enviar un derecho de petición a todos los medios preguntándole sobre quiénes son los dueños de los medios cómo están conformados esos medios de dónde viene la pauta etcétera a ver eso es improcedente porque pues si un medio de comunicación privado no quiere responderle a la senadora pues no lo hace ya no es su obligación responder pero ese derecho de petición porque ni siquiera es que haya hecho algo terrible contra los medios pues un derecho de petición que hasta yo puedo enviarles también fue visto como que nos están atacando y hay un temor en los por las movidas de esta senadora y de Cielo Rusinque ahora lo que viene de parte de todos los medios es cómo tapan el descrédito la falta de credibilidad el activismo y la política que están haciendo acusando a Petro de una supuesta inexistente persecución y al petrismo de estarlos persiguiendo así buscan tapar todo esto desde la mentira de semana con el alcalde de Bucaramanga todos los medios que lo sacaron sin verificar hasta lo de Luis Carlos Vélez y cómo Rodrigo lo dejan evidencia todo eso necesitan taparlo de esta forma que por ejemplo Ana Bejarano que trabaja en la revista Cambio sale y dice el falso dilema del agua de Coca-Cola y la desinformación ante la crisis climática o sea vendiendo como si el tema del agua y Coca-Cola que es algo que se denunció en la calera ahí cerca de Bogotá que era falso lo falso es que supuestamente había gente que tenía algo que ver con eso y resultó que no pero otros sí entonces han tratado como de tapar eso pero resulta que la cosa se les fue mucho más allá porque mientras Carlos Fernando Galán el alcalde de Bogotá anda corriendo y participando en maratones y corra por todos lados esa es la mayor obra de Galán correr es lo único que sabe hacer pues mientras andan eso Noticias Uno que todavía queda periodismo como el de Noticias Uno decente denunciaba lo siguiente con el agua en Bogotá pilas a esto la intención de buscar agua en el subsuelo de Bogotá no es novedosa decenas de empresas lo han hecho y la explotan en sus propios procesos industriales a razón de 28 pesos por metro cúbico cifra que contrasta con la que los usuarios del acueducto pagan Santiago buenas noches así es María Fernanda son nueve las concesiones en la localidad de Puente Aranda su consumo entre 2017 y 2023 fue de 5.5 millones de metros cúbicos y por ello le han pagado a la ciudad 160 millones de pesos en esos mismos cinco años la academia les atribuye a estas los hundimientos en el suelo de la localidad estamos trabajando también la CARE está trabajando en ese sentido en la posibilidad de explorar como fuente de agua para Bogotá agua subterránea el alcalde de Bogotá expuso que ante la falta de agua lluvia en el sistema de abastecimiento de la ciudad habrá que buscar el agua por debajo entonces es irresponsable hablar de que usemos el agua subterránea si no sabemos si realmente tenemos un potencial de abastecimiento y en eso estamos trabajando pero las empresas de Bogotá llevan décadas extrayendo agua del subsuelo en esta dirección Postobón tiene dos de los nueve puntos que tienen permiso para extraer agua en la localidad de Puente Aranda entre 2017 y 2023 la empresa extrajo en estos dos puntos cerca de un millón 350 mil metros cúbicos de agua subterránea por lo que pagó en promedio seis millones de pesos al año los acuíferos son formaciones geológicas en las que se deposita el agua según la dirección que les dé la geografía el subsuelo de Puente Aranda es la cama de agua que escurre de la formación Guadalupe la preocupación científica radica en que estos necesitan mantener su nivel porque hay un balance entre la recarga de los acuíferos y la extracción que tengamos si hacemos más extracción que recarga se presenta un déficit y puede generar subsidencia importante la subsidencia produce un cambio en la superficie del suelo y puede afectar las estructuras urbanas el servicio geológico colombiano detectó que Puente Aranda se hundió 33 milímetros por año entre 2011 y 2017 hay una relación entre la extracción de agua subterránea y los niveles de subsidencia que lo identificamos en Puente Aranda el mayor consumo de agua subterránea de Bogotá se produce en las plantas de cuatro industrias textiles acites tiene un punto la productora de tejidos textilia tiene dos la productora de aceites y grasas comestibles graso tiene tres y postobón tiene tres puntos entre los que está la embotelladora de agua cristal la calidad y la accesibilidad del mismo el aumento de la industria el aumento del gasto y del consumo entre 2017 y 2023 las dos textileras graso y postobón extrajeron 5.5 millones de metros cúbicos de agua el consumo promedio anual de 42 mil bogotanos el agua subterránea puede ser muy económica comparada con el agua que compran de otras fuentes el distrito recibió 160.8 millones por los acuíferos concesionados a razón de 28 pesos por metro cúbico comparable con los 1.046 pesos del precio para el hogar usuario extrato 1 servido por el acueducto el precio del uso del agua se pagaban 28 pesos Colombia es totalmente incorrecto obedece a unas evaluaciones previas el precio de las concesiones de los años 80 en Bogotá lo están pagando los vecinos con los hundimientos de sus casas y lo están comenzando a pagar otros residentes y empresarios de la sabana hay una gran urbanización una gran cantidad de industrias que se han trasladado hacia allá y están sacando grandes cantidades de agua pero no hay la suficiente recarga la Secretaría de Ambiente duda de los resultados de la investigación del profesor Ávila y sostiene que sus concesiones de agua no son responsables de las fallas en los terrenos de Puente Aranda pues obvio no van a dudar desde esa secretaría si son los amiguitos de siempre haciendo lo mismo de siempre es más Petro esto lo alertaba cuando era alcalde de Bogotá alertaba al problema de agua que iba a tener Bogotá y el país por ende pero cuando era alcalde ahí en Bogotá y siempre le han dicho loco y ahora que están haciendo galán creyendo que con el racionamiento del agua se va a lograr grandes cosas mientras pasa todo esto y todo esto se lo tapan todos esos mismos medios que se la pasan inventando las fake news contra Petro colombianos hasta acá este video gracias por ver nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!